Gente, lo que están a punto de ver en este gameplay es una partidaza con la WCP9 Y es muy importante decirlo, es la 9, no es la su arma Esta arma tiene un poquito menos de cadencia, pero tiene bastante más daño, por lo cual es bastante buena Se parece mucho a 1 Milano, esta es la mejor clase, las balas son de punta hueca y esta es la acuelata Así que bueno, están a punto de ver un gameplay de 36 kills en solos Que está bastante bueno, full chileando, así que bueno, explútenlo viejones Así no te quitarán casi nada, de hecho es la mejor manera de donar por Paypal ¿Te los puedo depositar? ¿Qué cosa? ¿De qué estamos hablando? ¿De dinero? ¿De...? ¿Cuánto es de grosero, loco? Yo si me doy a respetar, no creo Mándame 20 pues Ah, puse solos, vea Siento bien chill jugar en solos Solos y duos, chas, se me hace demasiado chill, wea A veces hay uno que otro trejar aquí, ¿no? Estás perdiendo terreno, adelante Te lo juro que solo, wea Full chillar, hermano Ese wey juega con miedo, el otro vato, el que maté ahorita, yo creo que sí, wea Oye, me está mal tripeando la gente bien duro, wea, te lo juro A ver, vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llevamos 8, ¿no? ¿Está buena la partida? ¡Va bien! ¡No juegues con miedo, loco! ¡Qué fácil, ¿no, ve? ¡Demasiado sencillo este juego, loco! A ver cuándo es que estoy viendo una película, loco. Ya sé que es lo que va a pasar al final, loco. Se pagó solo la sub. La celso fusil. ¿Ahorita te la paso, pai? Múdame con poco a combustible. Regresando a la base. Pega bien, fíjate. Se está poniendo mucho de moda la WCP 9. Esta es la 9. Se parece mucho al azar, ¿no? Pero esta tiene un poquito la cadencia más lenta, se podría decir. Joder de tu madre, loco. Eres una chingonada jugando, güey. Te aseguro que eres el mejor jugador de la historia, güey. Ando como si nada, ¿no? Como si no trajeran escudo los vatos, ¿no? Yoder de tu madre, ¿no? Yoder de tu madre, ¿no? Mira, es el color de la vida para el ¿Qué pensó el vato? ¿Que no le iba a rullar o qué, güey? No, mi compa Un vato yo acá No, mi compa Vamos a agarrar esto y volamos, ¿no? Mejor Cato mal ¿Cuántos creen que pueda sacar, chat? Con unas 35 me sirve para video, ¿no, chat? No ¿O cómo puedo sacar 40, güey? ¿O cómo puedo sacar la 40 bomb, chat? Tengo mucha gente, pero me da miedo estar por aquí, güey Mira, tengo un vato abajo del otro lado y tengo gente en el top Y este güey está acá afuera, no está aquí Nice Ya no, vamos full Nomás que no voy a ir allá porque van a estar bien camperotos Prefiero ir acá, la neta Por acá hay una tirolesa, ¿no? Pero nomás que esta va a estar por afuera Estoy muerto Ay, güey Ojo de su madre, loco ¿A cuántos podemos llegar, güey? 34 Hay uno, 35, 37 kills Venga, en caso de que no muero, ¿no? Si troleo un poquito, pido jiz Hablando de troleo Ay, este vato está en el segundo piso No, loco No, mi compa Creí que ese era el vato, pero no No, chat Se van a matar esos vatos entre ellos Cada contra uno No, mi compa Juegué con la WCP9 y salió esto No, aquí estoy en el segundo piso No, aquí estoy en el segundo piso